hola amigos venimos a mostrarles este efecto cristal ya que subimos otro vídeo y que no ha quedado claro vamos a utilizar fertilizante urea un poco de detergente este es para trastes en este caso líquido tiene que ser agua normal agua natural agua nada especial y pues vamos a utilizar una base plata brillante y no olvidemos nuestra máscara de protección de carbón activado y una pistola que utilizaremos es 1.3 ahora si nos colocamos la máscara del equipo de protección para empezar ya que es muy necesario utilizarla por cuestiones de salud es muy recomendable aunque yo a veces la verdad en mis otros vídeos no lo hago en esta ocasión lo voy a hacer y pues simplemente limpiamos la parte es una parte previamente con primer rellenador 2k y en sistema bicapa o base de color vamos a aplicar tres manos como mínimo para alcanzar a que nuestro nuestro material cubra depende mucho la marca va a ser el poder cubriente de tu pintura en este caso es una pintura de gama media y vamos a dejar entre mano y mano secar 5 minutos esta es nuestra segunda mano aplicando prácticamente necesitamos dejar una base uniforme color plata entre más destellante sea su pintura más brillante mejor va a ser el acabado en el terminado candy que vamos a hacer amigos aprovechando el espacio les pido que se suscriban al canal y les dejaré en pantalla final un nuevo canal que hicimos hablando de lo mismo sólo que está traducido al inglés ya que queremos expandir nuestros canales y nuestros pequeños trucos y tutoriales a personas de de otro tipo de regiones como en eeuu y partes donde hablen inglés y ahora sí vamos a hacer la mezcla es vamos a mezclar el fertilizante en proporciones prácticamente una parte de fertilizante por dos partes de agua y el detergente a continuación lo aplicaremos también vamos a hacer una mezcla detergente pues no lleva mucho simplemente un cuarto de cucharada por esta cantidad aproximada que le estamos poniendo que es como de 400 mililitros y vamos a rociar con un atomizador y hacemos una mezcla homogénea ya que quede perfectamente sin ningún grumo sin ningún este tipo de de pedazo vamos a aplicar con el atomizador y vamos a lograr una capa una capa pareja es poco viscoso este esta mezcla es poco viscoso batalla un poco para salir pero pues sin problema lo estamos haciendo de la misma manera pueden rociarlo con cualquier tipo de artefacto también pueden dejarlo caer o simplemente con un trapo y pues esperamos en aproximadamente dos horas secuestro y ya vemos cómo se cristalizó la pieza miren cómo se ve ese estilo como de hielo como de como de cristales y vamos a aplicar un negro bicapa diluido un 500% por cada parte de pintura cinco partes de reductor todo en sistema base de color y pues simplemente aplicamos a una distancia de 30 centímetros una capa delgada nuestro color negro que translúcido ya que esto va a ser que haga las las partículas de hielo negras de de cristal como le llamamos y en el caso de este de este vídeo vamos a hacer dos partes del lado derecho voy a aplicar un negro más más oscuro esto para que para que vean que las tonalidades van a variar demasiado se van a mirar muy marcadas y a preferencia o gusto de cada quien pueden hacerlo esto es custom esto no tiene algún lineamiento de ninguna regla para para quedar bien o mal esto no no es así entonces ya vemos mira cómo se está se está acomodando esto del negro con el plata y simplemente vamos a venir a aplicar un poco más de negro en nuestro lado derecho esto sí sí apliqué el negro diluido tres veces material perdón tres veces solvente y una vez material y vamos a empezar a limpiar ahí limpio una parte sólo para probar después de media hora y voy a venir con una fibra abrasiva y con agua limpia es sólo agua limpia no es nada más no es nada especial vamos a empezar a frotar no fuerte más bien vamos a empezar a a frotar como si estuviéramos tallando algo que no esté muy sucio esto para que ya que esto para que para quitar el detergente y el exceso de fertilizante y que sólo nos quede el efecto empezamos a ver espuma porque pues prácticamente es por el detergente yo honestamente en el lado derecho de su vídeo es lo que a mí me gusta es lo que yo prefiero el cristalizado claro no va muy bien con con mi gusto aunque realmente se ve muy bien los colores candy la cámara no los acepta ahorita van a notar un poco de de diferencia porque son colores difíciles de captar en cámara ya que en nuestra cámara es de un celular y no tenemos ese esa nitidez que quisiéramos próximamente trataremos de grabar con nuestra cámara que hemos conseguido así como el vídeo que es que hicimos en inglés que ya lo subimos grabado con esa cámara que a la vez alguien me grababa con el celular y es el vídeo que estamos mostrándoles a ustedes pues ahí miran cómo va quedando todo se ve a mi gusto se ve muy bien y tallamos 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 ya que esté todo totalmente que sientan que ya no tiene mucho fertilizante ni jabón enjuagan simplemente con agua limpia así y van a tener ya el resultado final de cristalizado para posteriormente aplicar una tinta candy en esta ocasión vamos a mostrarles el candy apple pero vamos a hacer una mezcla porque no tenemos el candy apple entonces si mezclas el candy black cherry con una tinta candy amarillo vamos a obtener lo que es el apple red ahí están los cristales miren que bonito se ven la cámara está un poco rápido y desenfoca pero ahorita les mostramos cómo se miran los cristales a mi gusto es muy interesante no sé qué opinan por ahí déjenos un comentario qué opinan del cristalizado y y este vídeo ya lo habíamos compartido de otra manera en otra pieza pero no nos llegaban un poco de comentarios sobre eso sobre que quisieran verlo más claro y pues ya miren aquí les muestro el candy ahora sí no tenemos candy apple pero voy a aplicar aproximadamente bueno por cada parte de candy black cherry vamos a aplicar una parte de candy amarillo vamos a utilizar también el clear mezcla o micro clear o le pueden llamar transparente base color o vehículo de ajuste sea lo que sea de estos materiales sirve esto nada más lleva un 20% a 30% y es al gusto realmente puede ser menos puede ser más y pues por cada parte de vehículo aplicar una parte de reductor vamos a hacer nuestra mezcla y esperemos que les agrade el tono que obtuvimos que es un apple red con un contraste no naranja ¿por qué? porque pues realmente tenemos un gusto por el rojo rojo no nos gusta que tenga toque naranja y pues ahora sí vamos a filtrar nuestra pintura y aplicarla como les he explicado parejito de lado a lado nuestra primer mano de candy y pues realmente aún no luce la pintura pero mano tras mano vamos a ir viendo el cambio el tono correcto es el tono que te guste realmente no es un tono obligatorio ni es nada de regla esto es custom esto yo lo recomiendo para motocicletas y algún tipo de gráficos en algún auto no para un auto en general realmente no lo he pintado no sé cómo se vería pero siento que es más de efecto de efecto parcial y seguimos amigos aplicando ahora sí utilizamos equipo de seguridad realmente no es cómodo para mí usarlo pero quiero darles el ejemplo ese que me vienen pidiendo nuestros suscriptores y miren qué bonito se ve ahora sí ya tenemos los tonos rojos que deseamos y pues simplemente acabamos con nuestra tonalidad de candy al aplicar su última mano y pues venimos con el barniz es un barniz de poliuretano en este caso es uno de altos sólidos con dilución de cuatro partes de material por una parte de catalizador y una parte de reductor con paciencia un poco más cargado y más lento vamos a aplicar este transparente para obtener un resultado muy bonito muy agradable y pues espero que les haya agradado el vídeo realmente lo estamos haciendo para para mostrar cómo hacer algún tipo de técnica y espero nos apoyen en nuestro nuevo canal que ahí les dejaré por ahí el enlace y el canal miren los vídeos es prácticamente lo mismo pero si nos apoyarían con eso ahí les mandamos un saludo a todos nuestros suscriptores muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido realmente este canal empezó para ayudar a la gente y creo que ahora nosotros nos estamos ayudando de eso y pues con más gusto compartimos no lo hacemos con afán de querer nosotros sentirnos que somos expertos y muy profesionales simplemente es para ustedes para que aprendan los que no saben y realmente que hagan sus propios trabajos les dejo por ahí la información de nuestro taller en Tijuana se llama Underground Custom Paint estamos disponibles para algún tipo de proyectos o pinturas personalizadas tanto también como autos de uso personal y trabajos normales en hojaratería y pintura muchas gracias por el vídeo este es el resultado final gracias por habernos visto y esperemos pronto tener otro tipo de contenido muchas gracias hasta pronto